Esta vez ya no soporto la terrible soledad Ya no te pongo condición Harás contigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Mi Peque Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Y hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Voy a dedicar esta melodía para Doña Luz Virginia Alias Mi Peque En nuestros 34 años de vida conyugal Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Va para ti mi Peque Con un beso Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Gracias por ver el video Gracias.